Siempre trae vida, gozo, paz a nuestro corazón. Y les invito a que meditemos en San Lucas, capítulo 18, versículo 15, hasta el 30. San Lucas, capítulo 18, versículo 15, hasta el versículo 30. Gloria sea al Señor. No, Evangelio, según San Lucas, capítulo 18, versículo 15, hasta el 30. Dice la Escritura. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidas, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Igualmente dice la Escritura, un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto, dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones, y hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto, de cierto os digo, que si no, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Señor, te agradecemos por esta palabra, Señor, que tú traes a nuestra vida. Hoy al meditar en ella, pido, Señor, que tu gloria sea en cada corazón y en cada vida, trayendo paz, trayendo gozo, trayendo fuerza, fidelidad a nuestro ser, y ante todo, Señor, que podamos entender el amor que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Jesús, porque yo sé que mi Redentor vive. En el nombre tuyo te agradecemos. Amén y Amén. Esta noche, preciosa, o en este momento, en este día, quiero que pensemos acerca de tres pruebas de amor que vemos en esta porción. Tres pruebas de amor. Y es hermoso entender el amor de Dios, que es maravilloso. Pero, al traer esta palabra, o al entender esta escritura, podemos darnos cuenta cuánto Dios amó al mundo, y cuánto Dios ama al pecador, y cuánto Dios ama a sus siervos, a los que le servimos, a cada uno de los que estamos en Cristo Jesús. Y en esta oportunidad, quiero que pensemos en tres pruebas de amor. La primera prueba de amor es el amor de Jesús por los niños. Dice la escritura que el Señor ama a los niños, tanto que cuando los niños se acercaban, Él decía, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué bueno. En varias oportunidades podemos entender que el Señor mostró su amor por los niños. Al pensar que necesitaban al Señor, y los discípulos muchas veces trataban de alejar a algunos niños que se acercaban, que estaban trayéndole algo al Señor, y que estaban cerca del Señor, los discípulos decían, no estorben al Maestro. Pero Él les dijo, dejen venir a los niños a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Él les ordenó, y les dijo, permítase, permitan que ellos se acerquen, afirmando, de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué el Señor Jesús permitía que los niños llegaran hasta Él? Porque el Señor ama a los niños. Cristo ama a los niños. Dice una canción, Cristo ama a los niños como Tú. Niños como Tú ama a mi Señor. Cristo ama a los niños como Tú. Cada uno de nosotros debemos entender la importancia de ser niños. Dice la palabra del Señor, cuán hermoso es que cada uno de nosotros podamos entender la ternura que Dios da a sus hijos, y que esa ternura la podamos entender desde la posición como un niño ama al Señor. Un niño ama al Señor porque en la medida en que lo ama se siente beneficiado. Pero, ¿qué tranquilidad nos da saber que la obra redentora de Cristo cubre esta etapa, la etapa de los niños, la etapa temprana? En la vida de los seres humanos el Señor quiere que sienta el niño el amor de Dios, el amor del Padre, el amor que Él da, para que no se olvide. Muchas personas han conocido a Dios desde su temprana edad. Muchas personas han estado aprendiendo de la palabra de Dios en las escuelas dominicales. Cuando eran niños eran muy activos, muy hermosos, motivaban a sus padres a que los llevaran a la escuela dominical, a meditar, a estar con la maestra de escuela dominical o con el maestro, y eran motivando, eran motivadores de buscar la presencia de Dios. Qué hermoso saber que los niños, por esa iniciativa de sentir el aprecio de Dios, de sentir la tranquilidad en su vida. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque en la edad temprana, cada niño es muy espiritual. El niño tiene gran discernimiento en su vida temprana. El niño sabe lo que es la vida espiritual, la importancia de acercarse a Dios, es un instinto en su temprana edad. Pero obviamente, mientras va avanzando, y vienen las dificultades del mundo, y posiblemente la influencia del mundo, entonces, si no hay buen afianzamiento en su vida, puede apartarse del Señor. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es necesario entender que, cada uno de nosotros podemos motivar a nuestros niños a la bendición en la palabra. El Señor ama a los niños, porque ellos son herencia de Jehová. La Escritura dice, en el Salmo, muy hermoso, 127, Salmo 127, el capítulo 127, versículo 3, dice la palabra del Señor, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. ¿Por qué podemos entender esta palabra? Porque Dios ha determinado que de los niños es el reino de los cielos. herencia de Jehová son los niños, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Dios ama a los niños, Él sabe y lo expresa con toda precisión, de los tales es el reino de los cielos. Amén. Damos gracias a Dios por los niños. Qué bueno que cada uno de nosotros podamos decir, Señor y orar por la niñez, que cuando ellos empiecen a experimentar esa etapa después de los 6, 7 años, cuando ya han tenido un carácter, han sido formados, empiecen y empiecen a ser bombardeados por el pecado, por el mundo, por tantas cosas que el mundo ofrece, ellos puedan permanecer. Por eso nosotros debemos orar por los niños, orar por los jovencitos, para que ellos permanezcan en el Señor. Yo recuerdo mucho, doy gracias a Dios, que yo nací en un hogar cristiano. Y recuerdo cuando asistí a la escuela dominical, y aunque muy, no con tanta precisión, pero recuerdo, yo pienso que tenía unos 4 o 5 añitos, y había una maestra, le recuerdo todavía su nombre, se llama Hilda Albarracín, o se llamaba, porque ella ya pasó a estar con el Señor. Y la maestra Hilda nos motivaba siempre amar al Señor, y siempre nos llevaba algún regalito, algún regalito, ya fuese una figura recortada, un muñequito, en cartulina, y para nosotros era de mucho aprecio esos momentos, o para mi vida. Recuerdo que en las diferentes actividades que se desarrollaban en la iglesia, ella estaba muy pendiente de motivarnos para honrar a nuestros padres, el día de la madre, nos daba una palabra para que pudiésemos recitar, el poema que yo pude aprenderme desde esa época, decía, mi madre es buena, mi madre es santa, y de amor llena, me besa y canta. Ella desea únicamente que yo sea un niño bueno, bueno y obediente. Entonces, ese era el poema de, cuando yo daba los poemas a las madres, en el tiempo de la madre. Y, y en el tiempo de Navidad, me recuerdo el avioncito, ella me trajo un avioncito muy bonito, y decía, en este avioncito yo quiero volar, para ver al niñito que nace en Judá. Él, yo quiero darle mi corazoncito, como un regalito de Navidad. Y bueno, esos poemas los recuerdo, cuatro o cinco añitos, y quedaron ahí muy marcados en mi corazón. Y cuando era el día de la Biblia, también había un poema para la Biblia. Es la Biblia mi tesoro, que yo adoro con ternura. Bueno, no recuerdo la última frase, pero algo muy hermoso. Y todo eso quedaba marcado en mi corazón. Y doy gracias a Dios, porque la maestra Hilda, ella siempre estaba pendiente, de todos los niños en la salacuna, y ya párvulos que caminaban, digamos así. Y doy las gracias a Dios. Fue un tiempo que llenó mi corazón. Y algunas veces, cuando no estaba la maestra Hilda al Barracín, porque de pronto tenían algún viaje, ya vivía en Sogamoso, era lo que yo entendía. Mi madre, como maestra de Escuela Dominicana, nos compartía la palabra de Dios. Qué bueno es que eso queda en el corazón. Y no se olvida. Y yo quiero invitar a aquellas personas que recuerdan su niñez en Cristo, que vuelvan al Señor, que puedan entender que de los niños es el reino de los cielos, y que necesitamos volver a Cristo para avanzar en una vida de bendición. ¿Cuántas personas? Uno encuentra múltiples personas, un gran sinnúmero de personas. Esta semana tuve alguna experiencia con algunas personas, mientras hacía una actividad, mientras viajaba, y decían, yo conozco al Señor, yo fui cristiano cuando estaba desde niño, desde niño, desde que iba a la escuela dominical, cuando me llevaba mi abuelita o mi mamita. Y justo esta semana también estaba escuchando un mensaje del hermano José Ordóñez, de Ordóñez de la Risa, ustedes lo recuerdan, y él decía, yo desde niño conocí a Cristo, pero me aparté de Él, y me olvidé. Me olvidé de Él. Pero entendí el amor del Padre, y retorné a Jesús, después de que había hecho muchas cosas, aunque después de que había conseguido lo que estaba en mi corazón, yo anhelaba tener una casa muy hermosa, un carro último modelo muy hermoso, deseaba tener muchas cosas hermosas, y las logré. Pero me di cuenta que ahí no estaba la respuesta para mi vida, y me acordé de mi infancia, cuando era niño, cómo mi abuelita me instruyó, cómo mis maestros de escuela dominicana me instruyeron, y volví a Cristo, y encontré la paz. Y gracias a Dios por este varón que hoy predica el Evangelio por muchos lugares del mundo. Yo invito a las personas a que vuelvan al Señor, porque así como usted recuerda el amor de Cristo, en su infancia, en sus momentos de ternura, en sus momentos del niño, en sus momentos de inocencia, pueda volver a Cristo, porque Cristo aún le sigue amando, así como le amaba cuando usted era niño. El amor del Señor sigue siendo grande y poderoso. Y esta es una porción donde habla el Señor diciendo, dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Glórias sea al Señor. El reino de los cielos es de los niños. Amén. Glórias sea al Señor. Amemos la niñez. Honremos a los niños y dejemos que de ellos avance. Dice la Escritura, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza para acallar al enemigo y al vengativo. Aleluya. Ellos son espirituales. Y dice la Escritura en el Evangelio, dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Aleluya. Glórias sea al Señor. Qué bueno es alabar al Señor y saber que en los niños está la bendición. Vuelva al Señor. Recuerde cuánto le amó el Señor. Cuando usted era niño, cuánto le amó. Cuánto dio su vida, su corazón por usted, por su vida. Hay un hombre que estuvo muy, tremendamente involucrado en la violencia en los años pasados, cuando había narcotráfico y todo esto, y de niño conoció al Señor y fue a la Escuela Dominical. Y uno de mis hermanos, mi hermano Henry, que es pastor también, él fue el maestro allá de Escuela Dominical en Medellín. Y bueno, luego se apartó del Señor y luego se convirtió en un delincuente muy fuerte. Hoy está extraditado en Estados Unidos. Está en una de las cárceles de Estados Unidos. Y le decían la Kika. Y la historia de él es que él conoció al Señor desde niño. Pero hoy, estando allá en la prisión, el Señor le alcanzó, él recordó su infancia y cómo Dios le amaba y se reconcilió con el Señor. Y hoy es pastor de una de las prisiones en Estados Unidos y ama al Señor y está esperando, no sé si ya en estos años o en estos meses está a punto de tener la libertad, pero él dice, yo quiero seguir llevando el Evangelio a estas personas que hoy están escravas del pecado y que posiblemente están detrás de unas rejas físicamente, pero pueden obtener su libertad espiritualmente para que experimenten la verdadera libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire el amor de Dios tan grande hacia la niñez. Pero aquí también nos habla de un joven rico. Dice la Escritura que un hombre principal le preguntó, era un hombre muy rico, capítulo 18, versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino sólo Dios. Y dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Era un joven que había crecido de una manera preciosa, guardaba los mandamientos. Él dijo, verso 21, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Este hombre, joven rico, muy importante, hace una pregunta importante, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Muchas veces cuando se habla de herencia, los padres se preocupan mucho qué herencia voy a dejar a mis hijos, qué posesiones voy a dejar a mis hijos. Pero note que este hombre tenía mucho dinero, era joven y estaba pensando, estaba meditando en su corazón, ¿cómo hago, aunque tengo tantas posesiones, cómo hago para heredar lo mejor, que es la vida eterna? ¿Qué hago para heredar la vida eterna? El Señor le dice, tú has guardado los mandamientos, y el muchacho dice, el joven principal dice, lo he guardado desde mi juventud. Este hombre era un hombre fariseo sincero que había guardado la ley, era en cuanto a la ley fariseo y desde su juventud, pero Jesús le plantea sorprendentemente que debía vender todo lo que poseía y darlo a los pobres. Nos sorprende, ¿qué pasaba de pronto con este joven? Había puesto su mirada en las riquezas y pensaba que todo lo podía comprar, que aún a la vida eterna, pero qué importante es cuando nuestro corazón y nuestra vida está en el Señor. Lo que estaba diciendo el Señor es bueno que coloques tu mirada en el Maestro. Así como cuando estábamos niños poníamos nuestra mirada en el Señor para acercarnos a Él, para correr hacia Él, posiblemente en este tiempo no acudíamos al Señor físicamente para abrazar sus piernas o algo así, pero los niños de aquella época se avanzaban, digamos así, o se acercaban al Señor porque el Señor los quería alzar, los alzaba. Y este hombre, este joven rico también se acerca al Señor, le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? yo pienso que Él tenía una herencia hermosa, posesiones, mucho dinero, pero se sorprende cuando el Señor le dice, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, dalo a los pobres, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Qué es la vida eterna? Es el tesoro incomparable que podemos entender o que podemos recibir en Cristo Jesús. Dios, no es que fuera cuando pensamos en la vida en Dios, Él es justo, Él es justo en todo y podemos pensar no es que fuera una condición, no era una condición para heredar la vida eterna, lo que el Señor sabía era lo que había en el corazón de este hombre, el Señor sabía que había en el corazón de este hombre y que su miraba estaba en el amor al dinero y este es otro de los aspectos del amor, el primer amor es el amor de Jesús por los niños, el segundo gran aspecto es el gran tropiezo, el amor al dinero, es un tropiezo, es como un obstáculo, el amor al dinero, qué bueno entender que el dinero lo necesitamos, pero cuando nos amamos más el dinero, más las posesiones y nos materializamos y empezamos a brindar o a dar, a poner nuestro corazón más en el dinero que en Dios, entonces desplazamos el verdadero amor. y qué pasó con este hombre, efectivamente, el hombre se va triste porque no estaba dispuesto a dejar todo por seguir a Jesús y obtener lo que había perseguido toda su vida, él quería entrar con su corazón puesto en el dinero a la vida eterna, heredar la vida eterna, pero entendió el Señor le hizo entender que es bueno quitar su mirada de las cosas triviales, la escritura dice el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, con cuánta frecuencia encontramos personas que quieren estar bien con Dios pero no están dispuestas a dejar algo, quieren estar bien con Dios pero no están dispuestas a dejar algo que tienen en primer lugar algunos tienen en primer lugar el dinero otros tienen en primer lugar de pronto deseos humanos fama bueno tantas cosas que le rodean no quieren dejar algo puede ser dinero fama familia trabajo placeres todo algunos otras cosas etcétera por seguir a Jesús y quieren igualmente ganar la vida eterna pero es necesario despojarnos de aquellas cosas que impiden que pongamos a Jesús en primer lugar en nuestra vida amemos al Señor con todo nuestro corazón amemos a Dios con nuestra vida para bendición Dios quiere que le amemos Él justamente nos prueba y plantea el mandamiento en San Lucas capítulo 10 versículo 27 cuando dices amarás cuando dice la palabra amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo que bueno amar al Señor con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con todas nuestras fuerzas con todo nuestro intelecto amar al Señor con todo para que podamos poseer el más hermosa bendición la más hermosa bendición que Dios nos da por eso el que posee el más grande mandamiento ha cumplido y avanzado en el Señor pero aquellos que no entienden el mandamiento incurren en pecado y en iniquidad este es un buen momento para examinar cómo está nuestro corazón cómo está nuestro amor hacia Dios el amor al dinero se constituye entonces en un tropiezo para honrar y para amar a Dios dejar otras cosas en primer lugar se constituyen en tropiezo la fama la familia todos estos aspectos por eso finalmente hay otro amor que trae recompensa y la recompensa para los que dejan todo es por seguir a Jesús es la prueba más grande de amor por eso esta porción termina diciendo en el versículo 23 del capítulo 18 entonces hablando del joven rico dice entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico al ver Jesús que se había entristecido mucho dijo cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios y los que oyeron esto dijeron sus discípulos ¿quién pues podrá ser salvo? él les dijo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios entonces Pedro le dijo he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido él dijo de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna entonces finalmente los discípulos preocupados al escuchar al Señor Jesús le pregunta le preguntan por ellos y nosotros entonces ¿qué? que lo hemos dejado todo por seguirte habían dejado todo por seguir al Señor Jesús los tranquiliza y le responde que su recompensa será grande gracias a Dios por la recompensa de los que han seguido al Señor y lo hacen con gozo lo más hermoso es que dice la escritura que no haya de recibir mucho más en este tiempo Dios quiere dar provisión pero debe debemos entender hermanos que cuando ponemos en primer lugar otras cosas Dios entiende nuestra condición interna ¿por qué? porque Él no mira tanto lo que está fuera de nosotros el Señor mira nuestro corazón recordemos eso Él mira siempre nuestro corazón y cuando Él mira nuestro corazón y lo escudriña y se da cuenta que lo amamos con todo nuestro ser no dudemos por un instante que Él va a darnos la provisión la provisión las posesiones que deseamos conforme dice la escritura de cierto os digo que no hay alguien que haya dejado padre o casa o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo mucho más en este tiempo la recompensa es del Señor cuando sabemos entregar nuestras posesiones en la soberanía de Dios Dios va a darnos recompensa en este tiempo amén así que podemos entender esto ponga sus pertenencias en las manos del Señor y entendamos esto con claridad hermano permitamos que Dios administre todo lo que ha puesto en nuestras manos que Él dé la orden de todo lo que lo que tenemos administrándolo y todo sea para la gloria de Dios sea buen administrador de lo que Dios coloca en su vida pero no deje por ningún motivo de honrar al Señor siempre en la mañana en su vida que el Señor sea el primero en todo en todo para bendición y de esta manera el Señor va a recompensarte de gran en gran manera sabemos entonces hermanos avanzar en el Señor no debemos seguir a Dios por recompensas materiales eso debe ser correcto debe ser claro o sea decir yo voy a seguir a Dios para ver si me duplica mi capital o mis pertenencias no siga al Señor porque realmente lo amas porque Él es galardonador de los que le buscan debemos entonces seguir a Dios por el gozo de la expectativa de la gloria eterna con Dios en nosotros por eso dice ha de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero vea esto la vida eterna amén en el siglo venidero la vida eterna ahora podemos pensar algo amo a los niños al mirar esta porción amamos a los niños o los niños son tropiezos para nosotros debemos amar a los niños estoy haciendo algo por ellos cuantos niños hay hambrientos sedientos desamparados realmente estamos amando a los niños como el Señor Jesús los amaba amo a los niños podemos pensar también en nuestra vida física como personas que ya podemos tener algunas posesiones o algo tenemos que el Señor ha puesto a administrar podemos pensar por otro instante amo al Señor de manera que estoy dispuesto a darlo todo por Él dos aspectos importantes amo a los niños amo al Señor de tal manera que estoy dispuesto a darlo todo por Él y otra pregunta que podíamos plantear sirvo al Señor por alguna recompensa o solo le sirvo por gratitud por su amor y por la vida eterna estas tres preguntas podemos responderlas como estamos amando a los niños cuando los vemos afligidos abandonados como estamos siguiendo al Señor cuál es nuestra manera de seguir al Señor siempre que vamos a buscar al Señor ponemos disculpas o le seguimos porque le amamos con todo y podemos entregarle todo a Él sirvo al Señor porque estoy agradecido con Él porque le amo y porque amo la vida eterna qué importante de esto note de los niños es el reino de los cielos en nuestra vida como jóvenes como adultos qué bueno disfrutar la vida eterna el joven siempre desea vivir mucho a medida que pasan los años de pronto dice ya se me está acabando la vida se me está acabando las fuerzas pero Dios nos garantiza que aunque este cuerpo se deshace poco a poco no obstante nuestro espíritu se renueva de día en día amemos la vida eterna pero lo más importante busquemos la salvación es bueno buscar la salvación así nos toca dejar todo busquemos la salvación porque lo que dice la escritura es que si amamos al Señor con todo nuestro corazón las recompensas que Dios tiene es para que las disfrutemos aquí en la tierra las podamos disfrutar y amemos el reino el gobierno de Dios en nosotros y sigamos para adelante yo te invito en esta noche a que inclines tu rostro y le digas Señor aquí está mi vida mi corazón yo me rindo a ti soy tuyo Señor gracias Señor porque tú me enseñas como amar a los niños quiero amar Señor los niños de nuestra ciudad de nuestro país al ver un niño afligido poder brindarle el amor la ternura Señor en el nombre de Jesús pido que nada pueda impedir que yo te ame ni las posesiones ni la familia ni la fama ni aun el trabajo nada pueda separarme de tu divino amor Señor quiero amarte con todo mi corazón y dile al Señor gracias por la recompensa que tú das cuando te seguimos y te servimos en espíritu y en verdad dígale Señor yo quiero que tú reines en mi corazón hazme Señor digno de ti porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén y amén gloria sea el Señor démosle un aplauso al Señor en esta noche preciosa